Así es, nos hemos trasladado hasta Alcalá de Guadaira, uno de los barrios de esta ciudad, para conocer en primera persona a Agustín Claros, que lo tenemos por aquí con nosotros, cineasta de aquí de la ciudad. Agustín, buenas tardes. Hola, buenas tardes Irene. Bueno, tuviste la oportunidad de hacer un nuevo estreno, una nueva presentación, aquí en la ciudad, en el Teatro Municipal Gutiérrez de Alba, el pasado sábado, día 5 de noviembre. La razón la encuentran Los Culpables, una nueva película que, bueno, ha visto la luz y que pretende, pues bueno, demostrar una vez más este cine independiente, ¿no? Sí, nosotros todos los años estrenamos en el Teatro Gutiérrez y en esta ocasión hemos estrenado un largometraje, casi siempre estrenamos en el formato cortometraje o mediometraje, pero en esta ocasión es un largometraje. Bueno, en esa presentación, en alguna de la publicidad, de vídeos promocionales que hemos podido ver a través de las diferentes redes sociales, ¿no? Hablas de la amistad, del odio, ¿qué quieres hacer ver con este largometraje? Bueno, es un plasmar un poco, tal y como está la sociedad, como tratan el tema de la xenofobia con el gremio de LGBTIB, porque la película trata sobre un muchacho que, bueno, él es artista, pero también es gay, y entonces desde pequeño pues está sufriendo lo que se sufre hoy en día, porque es hoy en día y se sigue sufriendo. ¿Por qué has decidido poner el punto de mira, el foco, con este colectivo? Bueno, llevo últimamente las últimas grabaciones que estoy haciendo, tanto en corto o en medio, me estoy sintiendo bastante identificado con este colectivo, y bueno, verdad, ahora mismo estoy haciendo esto, mañana a lo mejor estoy haciendo otra cosa, pero ahora mismo me siento cómodo. En cuanto al reparto, ¿qué puedes decir? Bueno, el reparto en esta película es un reparto muy extenso, hay un montón de protagonistas y de personajes, concretamente el personaje, el principal, lo lleva Félix del Valle, que es el protagonista principal, y luego va acompañado de dos coprotagonistas, que son Lola Jiménez y Elisa Borrego, y luego a partir de ahí hay un elenco, pero grandísimo. Bueno, lo presentabas, como decías, el pasado 5 de noviembre, pero entiendo que es un trabajo arduo e importante el que lleva, ¿no?, de ese 5 de noviembre para atrás. Pues sí, concretamente hemos tardado nueve meses en grabarlo, porque claro, al ser un proyecto que no tiene ningún tipo de financiación, pues tenemos que grabar en ratos libres, casi siempre en fines de semana, entonces, ¿qué es lo que pasa?, pues se nos acumula muchísimo tiempo. Por ejemplo, esta película, con una financiación en cuestión de dos o tres semanas hubiese grabado, pero al no tener ayuda, pues tenemos que hacerlo fines de semana y hemos tardado nueve meses en hacerlo. En muchas de las secuencias, bueno, creo que la mayoría, ¿no?, aparecen en diferentes contextos, diferentes escenarios de la propia ciudad de Alcalá. Sí, 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 la película prácticamente está grabada en Alcalá de Guadaira, casi todas las localizaciones son de Alcalá, y luego tenemos muchísimas colaboraciones de muchísimos espacios, de tiendas, de bares de copas, que nos han dejado sus negocios para poder grabar, pero casi todo está en Alcalá de Guadaira. ¿Qué supone para, bueno, para ti, para el resto del equipo que hace posible este tipo de estrenos, el contar con ese apoyo, pues ya sea de comercio, de hosteleros? Hombre, para nosotros es una ayuda, porque es que si no, imagínate, si no tenemos dinero para alquilar un sitio, y pues no podríamos, es que no podríamos hacerlo, entonces, gracias a las ayudas esas, por lo menos, aunque el negocio, por ejemplo, esté abierto o no lo deje encerrado a media, pero por lo menos podemos, tenemos esa tranquilidad. Bueno, tenemos por aquí muy cerquita a Félix del Valle, el protagonista, ya lo ha adelantado Agustín, ¿no? Pero antes de pasar a hablar un poquito también con él, ¿cómo vivisteis ese estreno, esa presentación en el Gutiérrez? ¿Cuál es la respuesta en general de los vecinos y vecinas de Ciudadanos, no solamente de Alcalá, sino de otros puntos, que probablemente, pues, ese día decidieron acompañarte en esta nueva aventura? Pues, hombre, nosotros con mucha ilusión, porque lo hacemos porque nos gusta, y lo hacemos con esa ilusión de presentar el proyecto ante la gente, a ver si la gente responde y le gusta, parece que gustó. Y, bueno, ahora mismo, pues, tenemos pensado volver la otra vez a proyectar, pero en esta ocasión la vamos a hacer en Sevilla. ¿Ya tenéis por ahí prevista alguna fecha, Agustín? Sí, creo que va a ser en enero. En enero creo que va a ser. Todavía no puedo decir dónde, ni a qué hora, ni por qué. Lo tenemos todavía planificando. Bueno, pues, toda la suerte del mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Irene. Vamos a pasar a hablar con el protagonista de este nuevo largometraje, por parte de Agustín Claros, como es Félix del Valle. Bueno, pues, ya lo tenemos por aquí con nosotros, Félix. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Irene. Bueno, vienes desde Sevilla. ¿Qué te une, Agustín, Claros, y, bueno, y a todo este trabajo como cineasta y entiendo que, en parte, pues, el amor por el cine? Totalmente. El amor por el cine, por la interpretación, por el arte en general. Y, bueno, con Agustín ya he hecho varios proyectos. Hace ya un par de años me contactó para participar en una web serie y, a partir de ahí, hemos hecho algunos cortometrajes, mitometrajes. Y esta es la primera vez que hacemos un largometraje en el que trabajamos los dos juntos y muy gratificando la web. Protagonista de él, ¿cómo calificarías tu papel en la película? ¿Cuáles son esos rasgos que más identificaría cualquier espectador? Pues yo creo que Marcos es un personaje muy entrañable. Es un personaje lleno de ternura, con mucha fortaleza interior, con mucha sensibilidad y, además, un personaje que ha sufrido la discriminación en primera persona, que es algo que creo que está muy a la orden del día, el tema de la homofobia. Y cualquier persona puede identificarse por cómo el personaje se muestra. Seguramente todo el mundo conoce a alguien que lo ha sufrido en primera persona, como él. En cuanto al público al que pueda ir dirigido la película, entiendo que no solamente a, bueno, pues a lo mejor a un perfil como el de Marcos, digamos, más joven, más adolescente, sino que cualquier miembro de una familia, pues, le puede interesar el contenido. Sí, sí, totalmente. La película, aparte de la historia de Marcos, que es la historia, como ha dicho Agustín, de un artista que es homosexual, que sufre la discriminación, aparte de eso hay otras tramas con las que otra serie de personas pueden sentirse perfectamente identificadas. Y la película es para todos los públicos. La película creo que tiene un contenido que, además, es necesario para dar visibilidad a ciertos temas y para que la gente esté informada. Has comentado, Feli, que no es la primera vez que trabajas con Agustín, pero ¿ha tenido algo de especial para ti el papel en cuanto a, bueno, a lo mejor un nivel de dificultad más alto o te has acostumbrado a él de una forma cómoda y fácil? Era una responsabilidad. Eso sí que da un punto más de dificultad porque estamos mostrando una lacra social, como es la homofobia, y tenía que ser muy de verdad. Y, bueno, ha sido de verdad porque, además, todo el elenco sabemos que existe ese problema y hemos intentado visibilizarlo a través del guión que puso en nuestras manos Agustín. Entonces, claro, tienen la responsabilidad de que hay que llegar a la gente, hay que hacerle ver un problema real, un problema social, y hay que ayudar a que la gente sepa cómo combatirlo, cómo ponerse en el lugar de las personas que lo sufren. ¿En cuanto al trabajo en equipo? Muy bueno, un ambiente excelente. Siempre se consigue, con todas las producciones que hace Estudios Aroisa, con Agustín, siempre se consigue ese ambiente, esa buena forma de trabajar y esa manera de que al final el trabajo luzca, cuando estás a gusto haciendo lo que te gusta y con gente que te corresponde, con la misma ilusión, la misma capacidad de trabajo, pues al final siempre luce. Nos comentaba Agustín, Félix, que probablemente haya una presentación en Sevilla en los próximos meses, en las próximas semanas, pero bueno, para todo aquel público que nos esté viendo en este momento en el programa, ¿qué forma tienen de poder acceder a este largometraje? Pues ahora mismo hay que esperar al estreno, se hizo un preestreno aquí en Alcalá, en el Teatro Gutiérrez de Alba, hace poquitos días, y estamos pendientes de hacerla en enero en Sevilla, que se hará en otro sitio, ya se anunciará, que todavía como no es oficial, no podemos anunciarlo, pero está previsto para enero, y a partir de ahí la película circulará por varios festivales y luego se podrá ver en alguna plataforma de internet. Se irá indicando todo en las redes sociales, para que la gente nos siga la pista, y de momento tendrán que acudir en enero a verla, ya diremos el sitio. Bueno, pues muchísima suerte, lo dicho Feli, encantada, muchísimas gracias por haberte venido hasta aquí para atendernos un ratito, gracias. Igualmente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti, gracias Agustín, nosotros nos despedimos desde aquí, desde Alcalá de Guadaira, seguiremos la pista de este largometraje, de este cineasta de aquí de nuestra comarca de Los Alcores, con este largometraje que pretende denunciar, como decían ellos, esta lacra social que es la homofobia y todo lo relacionado con los derechos que sin duda tiene el colectivo LGTBI. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.